¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre actualizaciones de las chicas. El día de hoy Becky tuvo un evento en solitario muy bonito con la marca L'Oreal, el cual a todos nos dio hermosos momentos. Además que también se liberaron algunos avances de las grabaciones para la película de las chicas Uranus 23-24. Y bueno, podemos ver que mientras que estaban grabando una de las escenas, pues Fring se lastimó la manito. Así que bueno, aquí vamos a hablar con respecto a esto, así que comenzamos. Y bueno, comenzamos con Becky. El día de hoy se siguen liberando momentos súper lindos de los ensayos de las chicas. Vemos ahí a Becky, también a Fring, también a la Capitana Nan, entre otros, ensayando, ensayando para el cumpleaños de Becky, que se va a realizar el 24 de diciembre. Una fecha muy esperada por muchos fans. Un evento muy esperado. Así que miren qué lindas las chicas preparándose, ensayando para esta fecha muy importante. Becky está muy feliz y emocionada por este gran día. Así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan. Almosa Becky ensayando con esos pasitos súper hermosos, sensuales de Becky. Así que bueno, todos los fans ahí tirados en el suelo. Más el día de hoy, Becky tuvo un evento en solitario con la marca L'Oreal. Un evento muy pero muy bonito. Becky súper linda, hermosa, llegando al lugar. Muchos fans súper súper emocionados al ver a nuestra hermosa y bella Becky. En sí, amigos, este evento fue en privado. No hay muchos videos. Los videos que ustedes pueden ver son videos que los propios fans, quienes fueron a este evento privado, porque sí fue un evento privado con la marca L'Oreal. O sea, fue con poquitas personas básicamente, porque fueron ganadores de un concurso, por lo que leí. Entonces, esas personas que asistieron a este evento y tuvieron la oportunidad de conocer a Becky, estas personitas compartieron estos momentos en las redes sociales. Así que bueno, déjenme sus comentarios qué opinan con respecto a este lindo evento de Becky, junto con todos sus fans. Ella súper linda, hermosa, como pueden ver. Así que bueno, darle puro pero puro amor. Y claro, esperando su cumpleaños de Becky con mucha emoción. ¡Gracias! 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 ahora hablemos sobre frimbo en el día de hoy se han compartido diferentes fotos de las grabaciones para su película uranus 23 24 también frim hizo este tiktok muy bonito súper hermoso ella es muy hermosa muy linda como pueden ver súper súper sexy nuestra querida fring así que voy a darle puro pero puro amor es que miren esta mirada de freno que a todos nos cautiva así que vayan a darle mucho pero mucho amor al tiktok de fring y bueno ahora hablemos sobre la película de las chicas fring y becky bueno fring este el día de hoy compartió diferentes fotos de las grabaciones de su película uranus 23 24 recuerden de que la película va a ser grabada en nueva york eeuu y también en tailandia las chicas están esforzando mucho para este nuevo proyecto aquí vemos a fring realizando algunas escenas de la película escenas difíciles como pueden ver no vemos ahí a fring que está con un arnés en el aire básicamente una escena difícil pero que fring lo toma como todo un reto no vemos de que fring como les dije está dando todo todo de ella para este nuevo proyecto pero bueno también fring publicó esta fotito en la cual vemos que se lastimó la mano como pueden ver algunos fans tan preocupados pero bueno como ustedes saben fring es una persona que se compromete mucho con sus proyectos ella quiere dar todo lo mejor para todos sus fans así que bueno esperamos de que fring se encuentre bien y bueno a darle mucho pero mucho apoyo y esperando los proyectos futuros de fring becky recuerden que aparte su película uranus 23 24 también hay una serie gl da loyal pin así que bueno déjenme sus comentarios qué opinan y a 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 Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.